Bueno, aquí el proyecto en sí es el llamado prestadora CNC. Esta prestadora está construida en tres ejes, como se puede ver aquí, Z, Y y el X. Por tratarse de un prototipo, solo usamos un Arduino R3 y un GRBL o Shell GRBL. Cambiando las brocas podemos tanto tallar madera, plásticos o metales. Utilizamos primero un programa CAD para el diseño y un programa CAM para la manufactura. El primero se encarga de diseñar todo lo que es la placa o si no, cualquier forma que desee. También el programa CAD ya se encarga de vectorizar las imágenes y a la vez puede mandarlas a las máquinas para que pueda hacer una pieza concreta. Debido a la alta mutabilidad o que es modificable en extremo, podemos aumentarle dos o tres ejes máximo para que pueda moverse tanto, la mesa pueda moverse o si no, también girar. Eso es todo.